Total, no le basta, mosca española, Spanish Fly desde la segunda soga, puede ser todo para Cerebro Negro, pero no lo permitió el intelecto oscuro que viene con este crucifijo, vaya impacto sobre las cervicales, esa clase de movimientos pueden ser contundentes, pinzas invertidas ahora de multifacético que ha quedado en muy malas condiciones, crucifijo también ahora de Cerebro Negro, quien cubre a quien tornado ya estaba listo y hace también las pinzas invertidas, vaya movimientos que pueden ser para que termine la historia, viene la cuenta de protección por parte de Reyes Rosas y medianamente empieza a componer ya la posición este que es tornado, hace lo propio multifacético, los campeones están en problemas, los tienen sobre las esquinas del dolor y aquí es donde se quieren coronar tanto multifacético como tornado Y cuidado que intercambian a parejas de baile y van de esquina a esquina de pola a pola, ya está multifacético y tornado con Cerebro Negro Jr. y Cerebro Negro los tienen sobre el esquinero, esto podría ser el final de esta batalla, algo se avecina importante para el uso de campeones, pero por allá están cambiando las acciones Cerebro Negro y Cerebro Negro Jr. Cerebro driver desde lo más alto, los van a cubrir, conteo de uno, conteo de dos, conteo de tres y siguen siendo los campeones de parejas intercontinentales IWRG, Cerebro Negro y Cerebro Negro Jr. No hay quien, no hay una pareja en Naucalpan que hoy les pueda hacer mella a la dupla campeona, a la dupla que posee el oro en IWRG, se han formado una cantidad importante de equipos, de duplas, de parejas para tratar de arrancarle los títulos de IWRG a Cerebro Negro y Cerebro Negro Jr., pero simplemente no lo han conseguido y hoy una defensa más y acompañados por Neurona que así lo festeja en IWRG. Vaya forma, vaya forma de llevarse la victoria por parte de Cerebro Negro y Cerebro Negro Jr., vaya, vaya que han demostrado todo el camino recorrido, todo, todo lo que hasta el momento han conseguido, vamos a escuchar a Cerebro Negro, que es lo que tiene que decir. El día de hoy, demostramos que los intelectos venimos por todos. ¡Gracias!